Bien, pues va, comienza. Se lanza en carrera Aymar Olaizola. Prudente en su carrera, más bien corta, parece casi la de un zaguero. Le cruza mucho, así que recula y resta de aire. Arrancado para rematar, pero al final decide golpear a Bote, cruzando mucho. Suelta al barzo izquierdo con fuerza. Se duele, no hay problemas, eh. Ahí no duele. Virujo que ya se ha comido la desventaja del saque. Entra Aymar también de medio sotamano. La pelota a la mano de Aymar, pero viene tirando. Ahí va, que zarpazo le ha soltado. Deja pasar y acierta porque va a votar a la segunda o tercera tabla de contracancha. Hay que tener la cabeza fría ahí para... La dejo pasar. Sí, no, ya cuando estás dentro ya ves la distancia más o menos. Y se le ha visto poderoso a Virujo también, eh. Aymar bien también. Y manejando todo el rato la zurda. Ahí ha enganchado quizás un poco más de lo que él esperaba y se le ha ido fuera. Sí, estaba claro que quería poner la pelota atrás más que abierta. Pero ha enganchado un poquito por la postura. 1-0 se adelanta Olaizola a segundo. Botan el 4 y medio tal como manda el reglamento. Con mucha pared. Se queda atrás y resta muy bien Irujo. Un resto magnífico, eh. Ahí va, desde muy lejos el gancho, llega Irujo y error de Irujo, provocado seguramente por la carrera. Daba la impresión de que iba a llegar bastante cómodo, pero iba muy rápido, muy acelerado, eh. Ahora el gancho desde tan lejos... Es que le ha obligado. Muy bien marcado. El resto de saque ha sido impresionante, eh. Le ha obligado a entrar de gancho en el 4. Y ha llegado cómodo, por eso, si restas de esa forma, siempre va a llegar. Por mucho que le marquen el gancho. En la derecha se le escapa la chapa. Ahí ha querido meter el último latigazo ahí para buscar altura y cruzar mucho, pero se le ha caído. No es que pretendiera poner la pelota en cuadros delanteros, ni mucho menos. Un error claro de Irujo. 2-0. Vuelve a sacar Olaizola. Muy largo, buen saque. Qué largo, hermoso. Va a buscar la parada. Paradita va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Este corre rápido, hemos hecho. Sí. Vaya poderío, eh, físico. Espera a bote ahora, Irujo. La carrera ha sido rapidísima. Fíjate qué derechazo, Aymar. A buena, Irujo. Ahora busca otra vez el aire. Gancho. Llega Irujo. Y machaca a Aymar. Vaya tanto. Precioso el tanto. Muy bien jugado por Aymar. Vaya tanto. Solo lo pueden hacer estos. 3-0. Pero lo ha hecho más grande la defensa de Irujo, eh. La carrera que se ha pegado de aquí desde el 10. Enormes los dos. Ha sido en... Enormes los dos. El comienzo del partido está siendo extraordinario. Hemos visto tres tantos de grandísima altura. Y este último ha sido magnífico. Qué bien le ha movido en la cancha. Y a Aymar, Josecho, nunca le hemos visto... Bueno, el partido contra Merino sí fue muy agresivo. Pero quiero decir, a este nivel de agresividad en el mano a mano, hasta ahora ha sido desconocido en Aymar, eh. Siempre ha sido pelotar y más de pelotear, de intentar jugar un poco... Sí, pero sabe que necesita esa dosis de agresividad. Y está siendo agresivo al máximo, eh. 3-0. Aymar no la hizo la... Se adelanta ahora para arrastrar de aire, pero le cruza mucho. A buena, a pesar de todo. Qué pelota ha sacado. No encuentra altura Aymar. Tampoco finaliza ahora. Eso sí va a ser el pelotazo final. A buena. Lo ha pasado, no. Es así. Tanto de Irujo. Ha tenido su oportunidad, Clara Aymar, pero no encontró la altura en aquel derechazo. Yo creo que pensó dos cosas. Y luego ha estado un poco... La clave de este tanto para mí ha sido el resto de saque que ha hecho Irujo, eh. Porque era dificilísimo, eh. Sí, pero luego le ha quedado en la mano. Yo creo que ahí pensaba dos cosas Aymar, dos paredes. Se ha decidido a golpear, pero no ha encontrado altura. Y luego la finalización de Irujo es perfecta. Primero un derechazo muy largo que responde con... Mira, mira. Mucho mérito. La pelota más difícil saca. Pero fíjate dónde le queda. Dónde le queda. Y ahí no acierta. No, no... Se ha coordinado muy bien con el encuentro de la pelota. Fíjate a Pache Udi para decirle que quería quedarse con esa misma pelota para seguir jugando. Siguen con esta pelota, por lo tanto, la que ha elegido Aymar. Uno, tres. Vamos a ver cómo saca Irujo. Ahora habrá que ver un poco qué tipo de reacción tiene Aymar ante el saque de Irujo. Se adelanta. Se va para adelante. Sotamano. Sotamano de Irujo. Gancho de Aymar. Enorme el tanto de Aymar. Agresivo, ¿eh? Enorme el tanto de Aymar. Esto parece que los papeles están cambiados. Cómo ha ido a buscar el resto de saque de aire. El Sotamano ha sido bueno. Tampoco era mucho peor el de Irujo. Pero cómo se ha lanzado en cuanto ha visto hueco. Ahí voy. Y donde pone el ojo pone la bala. 4-1. De momento mucha calidad en el partido. Muchísima calidad. Este tanto también ha sido de una técnica exquisita. Va a sacar o la Izola segundo. Siguen con la misma bola, claro. De aire. No está mal. Le cruza mucho. Ahora tiene que recular Juan hasta el 7. Mete cintura. Mismo sitio para Aymar de derecha. Busca el aire ahora Aymar. Pelota clara para Irujo. Eso será muy difícil. ¡A buena! Dejada en el rincón. Llega Aymar. Mete cintura. Vaya zurdazo que le ha soltado. A buena Irujo. Y le pasa. Y le amaga con una dejadita. Dos paredes. Le enseña el gesto por el exterior. Y le cruza por arriba perfectamente. 5-1. Partido perfecto el Daymar. Sí. Pero qué pelotas ha conseguido poner otra vez en el verde pardo, verde petróleo que tenemos aquí en el frontis. Frontón está precioso, armado, casi lleno, hay algún huequito en la cancha. Casi 3.000 personas disfrutando de este espectáculo tremendo. 3.000 aquí en sitio. Muchas más, lógicamente. A través del trabajo de todo el equipo frontón en Nitro. 5, la hizo la segundo, 1, Irujo. Muy bien. Con mucha altura. Tanto de saque. 6-1. Antes ha sacado una, pero esa... Muy difícil. Ahora no se puede sentar. Bueno, mira, por un consejo. Si deja también botar la pelota, la dificultad que entraña es que se va tan lejos o restas perfecto. ¿Qué le está diciendo Pachi ahora? Yo creo que le ha dicho que si ve que saca así con tanta altura y eso, se ponga a bote e intente restar lo mejor posible. Porque esas pelotas entrañan una dificultad enorme, traen mucho, mucho peso de arriba, toca pared izquierda. Si alguien lo puede hacer es él, ¿eh? Sí, pero tampoco, él tampoco lo puede hacer siempre. Se queda atrás ahora Irujo, saca muy largo, el saque es bueno sobre todo porque es muy, muy largo y ahí no falla Aymar. Es que fíjate, tiene que restar del 7. Fíjate, si un rematador como Aymar consigue sacar tan largo, luego tiene mucha ventaja. Sí, ahí... Y fíjate que lo han intentado, vamos a poner el saque en el 4,5. Un único saque, sin pasa, de manera que no se pueden atrever a sacar muy largo, pero fíjate, siguen arriesgando. La gente va perfeccionando todo, le pones dificultades y luego entrenan de forma de que le cojan tanto la distancia que lo metan ahí en el entorno del 6,5 y se va la pelota al 10. Le cruza ahora cuando se adelanta, mucho Irujo. Qué pelota llevado ahí de volea de izquierda y machaca ahí bajando la pelota muy cerquita de Frontis. Está siendo un vendaval, ¿eh? 8-1. Está siendo un vendaval de juego, ¿eh? Está jugando con una... Una perfección absoluta. ...precisión tremenda. Pide descanso, yo creo que con buen criterio Pacho y Eugui para Irujo, no porque necesite aire, ni mucho menos. Sino porque quiere parar un poquito. Sí, hay que parar este vendaval, se lo está comiendo. Ahí escucha a Eugui. Vamos a ver cómo podemos evitar esto. Hombre, lo que tienen que esperar Irujo y Eugui es que... Primero no siga a ese nivel de precisión y acierto, Aymar, porque si es así, lo tiene realmente complicado. Pero claro, es muy difícil seguir con esa precisión. Algún error tiene que cometer a resto de saque, ¿no? Sí, pero ahora lo que pasa es que es muy importante ya el hueco que ha abierto y darle la vuelta cuesta mucho, ¿eh? Bueno, fíjate, tiene ocho chapelas cada uno contando las tres especialidades, es decir, esta del mano a mano o una individual en todo el frontón, mano parejas y campeonato individual dentro del cuatro y medio. Con las tres especialidades, dieciséis títulos suman entre los dos, ocho y ocho. Martínez Irujo es el actual campeón, tiene ya cuatro títulos en su haber, suma dos en esta modalidad, Aymar Olaizola. Ocho a uno, vuelven a la cancha ambos, Olaizola segundo. Recoge la pelota que se la da Irujo. Olaizola segundo, fija su vista y su atención en el frontis. Aquí viene Aymar. Lota en el cuatro y medio, le cruza mucho otra vez, va por el aire. Fíjate qué manga le ha metido ahora. Buen sotamano de Aymar. Fíjate qué juego están sacando ahora los dos. Ahí tiene su oportunidad Irujo. Le cruza enorme, va a ser imposible. No es imposible. Porque Lota se han llevado los dos, ¿eh? Ahora de sotamano de derecha, Irujo en el seis, le mete a pared, suelta la zurda. Qué bien Irujo, aguanta Aymar, vaya tanto también este. Golpea muy largo, cruzando mucho, a buena. Qué pelota ha sacado. Irujo cada vez más lejos, a buena otra vez. Olaizola segundo, vaya tanto señoras y señores. Le baja pero entra el sotamano. Irujo machaca, no puede levantar. Qué tanto conquistó, qué tanto ha jugado ha habido. Impresionante el tanto que acabamos de disfrutar. Que me lo sirvan otra vez, enterito si puede ser. Porque ha sido una auténtica gozada. Dos ocho. Muy bien los dos, ¿eh? Extraordinarios diría yo los dos, ¿eh? Casi ha agotado la paciencia de Irujo. Fíjate qué pelotazo le ha dado aquí. Cómo aguanta. Ve que no le puede superar por arriba, intenta bajarle. Luego el boleón es enorme, ¿eh? Es que al pique no le da ninguna opción. Creo que tanto de... De una belleza, de una dificultad. Lo que han hecho, lo que han hecho es... Aquí le busca los pies, pero adelanta su posición. Y hay machaca, pero... Ha tenido que hacerlo a la perfección. No voy a decir que haya tenido fortuna, porque ha buscado eso Irujo evidentemente. Pero es que ha ido al mismo pique, apenas ha votado. Y por eso no ha podido defender a Aymar. Un tanto que resume de alguna manera la calidad de estos dos grandes campeones. Logra el segundo tanto Irujo. 2-8. Busca otra pelota. Ha mostrado una fuerza, unos recursos, una agresividad tremendas también en este tanto Aymar. Ahí está. En total 75 pelotazos. Irujo ha entrado 21 veces a bote. Y fíjate, Olaizola ha entrado más veces de aire que Irujo. Es cierto que alguna son de saca remate. Pero no, te sigo diciendo la agresividad que están mostrando. Pero este tanto ha sido... Duro, duro, porque cuando la pelota no bota en el suelo, el tiempo de reacción y todo es muchísimo más rápido. Ha sido el tanto más largo. Han dado 20 pelotazos a buena. Pero todos los pelotazos han sido de una rapidez y de una exigencia tremenda. Sí, luego siempre buscando un objetivo. No ha habido ningún pelotazo mal colocado, sin sentido. A ver si va para adelante o se queda. Va para adelante Aymar, pero le cruza bien Irujo. A pesar de todo, se la saca ahí del bolsillo del chaleco casi. Ahora Sotamano de derecha, bien plantado en el 5 y medio Aymar. Buen gancho largo de Irujo. Le vuelve a cruzar, tiene que recular Irujo. Gancho, pelota en la mano de Irujo. Larguísimo. Ahora no tiene más remedio que entrar de volea. Abajo, chapa. Buen tanto otra vez, es que todos son buenos. Estamos viendo un partido extraordinario. Estamos viendo un partido increíble. Y esperaba a Aymar agresivo, pero es que en ningún momento entra a pelotear a bote. Busca continuamente el Sotamano, la volea o el gancho. Ahí también. Se ha gozado bien de pelota. Aquí ha sido un pelotazo extraordinario. A pesar de todo, fíjate que está a paso suelta. Y ha ido a meterla ahí, en el agujero, en el túnel ahí del rincón. Pero ha sonado la chismosa. 8. Tenía ahí Aymar antes. Logra ahora el tercero Irujo. 3-8. Sí, ningún resto todavía a bote de Aymar. Continuamente se le adelanta. No sé qué actitud tomará ahora también. Ahora se queda. Ahora se queda atrás. Le cruza y ahora va a golpear de derecha. Pero no lo hace bien tanto de saque. En el saque más sencillo seguramente de todo el partido. Sí. Pocos tendrá con esa facilidad. Porque además el saque también ha quedado bastante corto. Si engancha bien de la mano, yo creo que le podía haber sacado muy atrás a Irujo. Evitar el posterior remate. Pero se le ha ido directo al suelo y entre eso nada. Yo creo que Irujo cuando ha visto que se le ha quedado ha dicho, madre mía vaya saque que he hecho. Sí, porque la poca chispa que traía ese derechazo de Irujo en el saque se ha quedado en la pared izquierda. La pelota ha salido muy muertica. Y era pues eso, el típico saque que la tienes que poner a botar al 6, ¿no? 4-8. Se lanza Irujo. Ahora corre Aymar. Va a ser muy difícil. ¡A buena! Increíble lo que has hecho. ¿Y eso? Eso será imposible. Pues no es imposible. Sí, era imposible. Bastante difícil era la anterior. Y qué pelotas increíbles estamos viendo que las llevan a buena. Antes Irujo, ahora Aymar ha tomado la iniciativa, como es lógico, Irujo, gracias al saque. Se le ve con mucha chispa a Irujo, ¿eh? Le sale la pelota con una violencia y una rapidez extraordinaria. Ahora también el pelotazo que ha marcado, como era un pelotazo que iba a botar en el 7 o el 7 para atrás, ¿eh? Ha pedido descanso ahora a Íñigo Abad para Imano Laizola. Y al saque. Vamos a ver... ¿Dónde lo lleva? Contra la pared. Increíble. Y además... ¿Tú crees que el público está disfrutando tanto como nosotros y tanto como a través de Fronton en Nitro? Porque, claro, vemos todos los detalles. Pues un poco mejor que estando dentro de Fronton. Ya sé que estar dentro aquí en sitio es otra historia. Pero vamos a ver lo que piensan, por ejemplo, pelotarios de la talla de Pablo Verasaluce, que está con cara de estar disfrutando mucho. ¿Qué dice? Juro que se lo está pasando muy bien porque estamos viendo un auténtico partidazo, ¿no, Pablo? Sí, ¿no? Yo creo que están jugando a muchísimo ritmo. Aymar ha hecho... Pues hasta ahora está jugando, acertando casi todo. Yo creo que Juan Tain está jugando un gran partido. Y la verdad que, bueno, entre estos dos grandes campeones yo creo que hoy vamos a disfrutar mucho, ¿no? Lo bueno de este tipo de partidos es que, por ejemplo, con el 8-1 y Aymar, como estaba jugando frente a otro rival, dirías, bueno, esto se ha acabado. Pero sabiendo que está Irujo enfrente, sabes que hay partido. Sí, la verdad que con estos dos, pues, aunque uno se adelante 8-1, 8-2, no es ventaja, ¿no? Tienen grandes cualidades y, pues, los dos tienen todavía muchas opciones y, bueno, a ver si gana el de la empresa nuestra, ¿no? Venga, gracias, Pablo. Ahí está Pablo Gerasaluce tratando de empujar a Aymar Olaizola, compañeros en Asegarce. Estamos disfrutando una barbaridad. Espero que suceda lo mismo con todos ustedes, amigos, que sábado tras sábado se acercan a nuestra emisión en Nitro a las 6 de la tarde. Hoy más gente que nunca es de esperar, lógicamente, por el atractivo del partido, por su importancia. 5-8 saca Irujo. Buen saque. Le cruza los pies, se la quita de encima. Irujo, dejada. Se la ha visto, pero es que la perfección ha sido absoluta. Mira que Aymar se ha lanzado, ¿eh? Ha visto el gesto, pero es que la perfección de la dejada tocando pared izquierda, inalcanzable. La dejada ha sido muy buena porque no era alta y, además, de pared izquierda ha caído casi sin hacer el primer bote a por el segundo. Sí, porque ha sido una dejada con mucho golpeo. Le ha metido... El efecto hacia abajo, niftando ahí bien. Eso es, niftando, mira qué fuerza le mete. Y ahí se cae enseguida. No estaba lejos Aymar, efectivamente ha intuido la jugada. Saca Irujo, se queda atrás ahora Aymar. Con altura va a buscar el remate Irujo. Y llega Irujo, pero ahora queda vendido. Llega. Llega Aymar. Y otra vez también. Vaya tanto que es esto. Pero no hay respiro. Irujo de izquierda en el cinco y medio. Dejada, va a llegar Aymar. Mete cintura. Y le obliga. Tiene que estar machacadito Aymar, ¿eh? Sí, tanto muy duro ha tenido que... Tiene que estar machacadito. Le quería abrir, no acierta. Ahora le cruza mucho, será imposible ya. Ahí va, eso. Ahí le pasa el tanto durísimo Aymar. Tremendo otra vez el tanto. Tremendo. Pero merecía la pena verlo, ¿eh, Josecho? Me gustaría ver todas las alcanzadas que ha hecho otra vez. Ha sido increíble. Ya sabes que nuestros realizadores nos hurtan siempre ahí. Nos ponen solo tres o cuatro pelotazos y nos quitan los buenos y han sido a principios. Han sido, han sido... Porque estos tantos muchas veces no es que uno haga el tanto. Es que la belleza, la dificultad lo pone también el contrario. El rival cuando llega a esas pelotas, vuelve al rincón. Mira, y qué pelota alcanza, ¿eh? Sí. ¿Hasta dónde le saca? Ya parece que está totalmente fuera de la cancha. Vuelve a llegar. Aparece en la imagen otra vez. Ahí ha tenido oportunidad. Ahí no ha cruzado todo lo que pretendía Irujo. Aquí parece que se podía haber dado un poquito de calma. Pero no, porque la pelota tiraba. Vuelve a... Ahí ha metido bien cintura. ...a presionarle muchísimo. Aquí parecía que podía pasar a dominar. Pero ese derechazo, por el cansancio anterior, a poquísimo que ha sido un pelín irregular el bote, ya le ha descompuesto la postura a Aymar porque llevaba un palizón encima. Ahí, qué pelota saca también otra vez. Y aquí ya estaba totalmente... Ya le pasa. Enorme el tanto. Siete Irujo, ocho Aymar. Sí, porque yo siempre digo, ¿no? A la gente un poco cuando ve este deporte, ¿no? Y la dificultad que entraña es que tienen que tener en cuenta que tienen que alcanzar esas pelotas con la mano. No hay ninguna herramienta. No hay una raqueta. No hay nada que te sirva para ayudar y que además impulse la pelota. Tienes que darle con la mano y además darle toda la fuerza de tu propio brazo. Que la herramienta no existe. Yo muchas veces me suelo preguntar eso, ¿eh? A ver si la gente suele ser consciente de la dificultad que entraña eso. Pero ¿cómo no lo van a ser con las explicaciones tan claras que las tú? Pues no lo sé, pues de hecho. Antes no, pero ahora ya la gente lo entiende perfectamente. Gracias. 7-8 La pelota ya está en manos de Aymar Y del material nadie nos acordamos, ¿eh? No, no, no. A mí me parecen pelotas perfectas que pueden incluso pues ayudar más al espectáculo que estos dos darían con cualquier pelota. 7-8 Sotamano de Aymar Irujo, 4 y medio Se ha quedado corto Así que Aymar ha tenido que recular y golpear a Bote Busca el refugio de pared izquierda La lleva buena y va Aymar Dejada en el rincón Tanto de Aymar Está jugando con mucha agresividad Nada de quitarse la pelota de encima Nada de buscar el golpe más seguro cuando uno está un poco agobiado físicamente Pues claro, no se puede pedir precisión a los golpes Y lo más fácil siempre es intentar golpe largo Pero fíjate cómo se le ha jugado, ¿eh? Sí, ahí ha golpeado bien con mucha altura Se le ha metido Irujo muy en pared Y luego ya aquí cuando se pone en esta postura es que es muy difícil adivinar si va al rincón Ahora él también acude al cestaño Y vamos a ver qué pelota pone al juego Parece que está Sí, aquí Irujo el único error que ha tenido es el saque Ha sido un saque al centro Un saque corto Y los saques cortos lo que empiezan es El delantero contrario o el contrario si resta bien Es que ya te pone atrás Y el tanto, esa ventaja del saque Está superada, ¿no? El partido está muy emocionante Toda la gente expectante Y estamos viendo un espectáculo brillantísimo, la verdad Va a sacar Olaizola segundo Gana 9-7 Corre para adelante pero le cruza Suelta la zurda con mucha violencia Vuelve a cruzarle Vuelve a adelantarse Irujo Y suelta el zarpazo larguísimo Ahí puede pasar a dominar Juan Le cruza, entra de aire Ahora Irujo No acierta Sotamano tremendo de Aymar Y no puede Irujo Vaya, vaya con Aymar 10-7 Vaya sopapo Este último de Sotamano Ha habido dos ganchos de izquierda de estos largos Que la ha sacado de sitio prácticamente El segundo ¿Has visto cómo ha tirado la pelota del suelo? Luego aquí el error ha sido no gozar de pelota No darle altura Y al contrario el rival está aprovechando perfectamente los errores de uno y otro Ahí no goza de pelota Pero qué bien se adelanta Porque otro hubiera dudado y se queda a bote Y entonces Irujo tiene más tiempo 10-7 Tres tantos arriba Olaizola Segundo Saca Aymar Resta Irujo Vuelve a correr para adelante Con más altura Pero a la mano En el 5 Aymar Suelta la zurda Irujo Enorme Fíjate dónde la ha puesto En el 7 Al 7 Entrando del 5 Ahora bote en el 6 Quiere bajarla Aymar se la ha visto Ahí va eso Golea de Irujo Busca el aire Muy difícil Era muy complicado Sigue luchando Aymar Marra buena Y ha querido terminar Sí, yo creo que su intención ha sido un gancho Ha soltado el gancho Ay, con mucha fuerza para intentar Ha visto cierto hueco y ha dicho Esta es la mía Porque si no voy a seguir agobiado Y se le ve a Irujo 8-10 Te lo sigo repitiendo Es muy poderoso Esa mano izquierda Habrá estado un mes y medio parado Pero La verdad que está recuperado Al 100% Qué fuerza Ya te dije el sábado pasado Que en la semana anterior Habían entrenado 3 veces Así que si se está mal No se entrena 3 veces Aymar yo creo que su intención Era abrir hacia el ancho Terminar el tanto Y no Sí, sí Era muy difícil Pero lo tenía que intentar Porque si no iba a seguir agobiado Con llevar a buena Ahí está el gran Miguel Gallastegui Disfrutando también De este espectáculo Me gustaría oír Qué dirá Dirá que esto no es malo Bueno Yo creo que Miguel es consciente También de que los tiempos Han cambiado Las formas de jugar El material Los frontones Y evoluciona Todos los juegos Y la vida misma evoluciona Y esto ha evolucionado mucho Va a sacar Irujo 8-10 Aymar Vuelve a correr para adelante Le cruza muy bien Tiene que soltar de sotamano De izquierda Qué bien lo ha hecho De derecha 5 y medio Le cruza Mucha pared A pesar de todo Va de aire Irujo Le baja la pelota de gancho Bolea ahora de Juan Y vaya lo que ha hecho Aymar Es que estamos viendo Si fueran otros pelotaris Diría que milagros Pero no lo son Son maravillas Que estamos viendo hoy En el frontón Vizcaya de Bilbao 11-8 Qué ha sido eso Te iba a comentar Fíjate que la pelota Le ha salido mal Se le ha escapado Del eje del cuerpo Y a pesar de todo Se estira Qué muñeca Hay que tener Para hacer lo que ha hecho Aymar Olaizu Te iba a decir Se ha equivocado Entrando ahí Sí porque la verdad Se va por la pared Se le escapa Se le escapa De la pared Y mira Qué gancho Cómo ha cruzado Se le escapa Y aún y todo Cómo ha reaccionado Y dónde ha puesto la pelota Están mostrándonos Juan Martínez Deirujo Aymar Olaizu Las cosas Soberbias Pachi Eugui Que se Asoma Y creo que le dice La tuya No sé qué pelota Es la que ha puesto Un juego ahora Estamos viendo Un partidazo Impresionante Vamos Aunque se acabara Ahora Lo que hemos visto Hasta ahora Lo que hemos visto Hasta ahora Es de un nivel Increíble Olaizu La once Irujo Ocho Saca Aymar Con mucha altura Cruzándole Tiene que recular Irujo Él también resta Con altura Paradita Tanto de Aymar Qué precisión Dios mío 12-8 Sí El saque Irujo Ha intentado Buscar el aire Pero ha visto Que venía Con tanta altura Tan en pared izquierda Que le iba a ser imposible Ha reculado Y luego No era fácil Lo que Bueno Porque ha restado Dándose todo el tiempo Del mundo Consciente de que aquí Es muy difícil Pegar el techo Porque fíjate La altura que tiene Este frontón Este tipo de saque Está haciendo Mucho daño Es un saque Muy largo Que no puedes Es imposible Entrar en ese sitio De aire Y qué difícil es Parar esta pelota Lo sencillo que parece Viéndoles a ellos Vuelve a cruzarle Imposible Y tanto de saque Enorme en el saque Yo creo que tres Juan Carlos Si no me equivoco Yo creo que es el Tercer tanto de saque Para Aymar 2-2 Tengo yo también apuntados El segundo El primero ha sido El El 6-0 El El 6-1 Perdón Y este será el segundo Mientras Irujo ha logrado Uno El 4-8 Vuelve a sacar Aymar Se ha quedado atrás Pero es difícil Y no llega buena 14-8 Le está ganando La partida En la jugada inicial Aymar resta De saque Son tres Ahora ya Pero saque-remate Ha habido muchos Si porque Aymar está acertando En este saque Bombeado Con muchísima altura Y Irujo No puede contrarrestar Esta jugada Y por contra Cuando saca Irujo Si saca con violencia Pared izquierda Pero Aymar Tiene más opciones De ponerse a bote Le queda el saque Más corto Ahí Yo creo que está siendo La clave del partido Este tipo de saque Que Aymar En estos momentos Los tres últimos Se ha ejecutado perfectos No le da opción A entrar al aire Mira Que bombeado Corre para adelante Pero saca muy bombeado Enorme el resto de Irujo Enorme el resto de Irujo Ahora puede quitarse El agobio No Todavía no Dejada Se la ha visto Irujo Y a la chapa Ahora que has tenido Una para pasar Para dominar Se enfada consigo mismo Yo le entiendo Yo le entiendo muy bien 15-8 Es que ha visto la jugada Ha llegado bien Y ha dicho La pongo en el rebote Y ha hecho Irujo Ha fallado 15-8 Juan Carlos Unidad en todo el partido Que tiene siete tantos De ventaja La ha tenido antes Con el 8-1 La tiene ahora otra vez Con el 8-15 Pero cuidado Que Irujo Cuando se enfada así Es peligrosísimo Es como la cobra Hay que tener Mucho cuidado Con Irujo Y con Aymar Sea cual sea La diferencia Hemos estado 8-1 Efectivamente No son los mismos Siete tantos En el 8-1 Que en el 15-8 Igual que no lo son En el 21-13 Pero O 21-14 Sería en ese caso Pero bueno Da igual Estamos más cerca Del final Pero es igual Pregúntale a Aymar Si quieres Si le parecen Muchos tantos Y te dirá que no Incluso a Irujo No le parecen Muchos tantos A Irujo Ya le empezarán a pesar Pero Mira Porque cuando vas Por detrás Miras al marcador 15-8 Y además El contrario Está acertándote De saque Te está haciendo daño Con el saque Que eso es importantísimo Bueno De momento Llevamos 154 Pelotazos A buena Un tanto de saque Para Irujo Tres Para Ola Izola Segundo Y algo Que no aparece En los números Y es que Estamos viendo Dos titanes Estamos viendo Cosas Absolutamente Difíciles De imaginar Pues las estamos Disfrutando nosotros Y ustedes Con nosotros Irujo ha golpeado Ya 27 veces De aire De un total De 74 Pelotazos Y Ola Izola Sigue Siendo También El que más Ha golpeado De aire 33 Pelota Ahora Para Aymar A bote Buen derechazo Bolea De Irujo Dándose Tiempo Aymar En el 4 y medio Se le ha metido Un poquito El bote Pero la ha cruzado Bien Irujo Resiste De aire Insiste Atrás Cruzando Ahora mejor Y no puede Irujo 16-8 Que pelotazo De tiralíneas En esta ocasión Ha buscado Perfectamente Pared izquierda En el sitio justo Y eso ya era Imposible De llevar a buena Fíjate que Ha Respondido Bien de aire Si Pero Aymar En esta ocasión No es fácil ponerla ahí No, no Pero muy bien Con mucha altura El último golpeo Ha sido de tiralíneas Largo Con altura Y sobre todo A morir ahí A pared izquierda En el 6 y medio 16-8 Vuelve a cruzarle Con altura Que fuerza Tiene ahí Juan No encuentra altura Pero si le cruza Ahora hay que correr Irujo Irujo Aymar para en el rincón Con efecto Llega Irujo Mete cintura Golpea largo Irujo se defiende Otra vez Parece increíble Pero es cierto Muy bien Le cruza mucho Muy bien A buena Increíble Lo que ha llevado Y ahí va eso Qué tanto Otra vez Cómo están jugando Los dos Pero sobre todo Aymar 17-8 Irujo Sale a la calle No sabe Cómo parar Esta sangría Por la puerta De emergencia Juan Carlos ¿A dónde conduce Esa puerta? Pues la primera vez Que entré en este frontón El día de la inauguración Creo que fue Entré por ahí Me perdí Acabé del Guggenheim Y los jueces También se han perdido Porque no esperaban esto Yo creo que hacia vestuarios Lo lleva desde luego El juez controlador Sale corriendo Y digo ¿Dónde iré? Igual me voy A los locales De las federaciones Vizcaínas Que están en un edificio Anexo Porque claro Alguna otra vez Hemos visto Que algún pelotari Pues entra a vestuarios Con el permiso correspondiente O sin el permiso correspondiente Pero para eso Tendría que pasar Delante del juez controlador Que lógicamente Le va a contabilizar Esto como un descanso Lo que ocurre Es que va a ser Más largo Que dos minutos Bueno No parece Que se descomponga Con esto Que a mí me parece Una pequeña treta Sin más No creo que le pase nada A Irujo O por lo menos Eso espero No hemos visto nada Y seguramente Pero esto no descompone A Aymar Que sigue ahí calentando Bajo la Atentísima Mirada De Inigo Abad Si alguien no le va a descomponer No se justifica Ya sabemos que son treta Son cosas Que intentas Que el contrario Romperle el ritmo Todo lo demás Pero y además El tiempo que está pasando Está pasando ya mucho tiempo Nadie da ninguna explicación El público también Yo creo que merece Pues otro trato Me dice el doctor Urrutia Que es una pequeña tendinitis Que tiene en su rodilla izquierda Que la ha molestado Pero ya sale Efectivamente ese pasillo Debe estar comunicado Aquella puerta con esta Porque sale por la otra Pero yo no lo encontré Aquel día Pero sí comunica Bueno Una tendinitis en la rodilla Que le ha pegado Una pequeña molesta Le vemos ahora Como hace gesto Al público le ha sentado mal Al público le ha sentado mal Esta fuga Y el juez le dice Que contabiliza Como descanso 17-8 Va a sacar Olaizola segundo Vuelve a ir Para adelante Bolea Porque no le ha cruzado Bien del todo Aymar En el 5 Golpea también Muy derechita Ahora encuentra La protección De pared izquierda Irujo Que corre hasta El 6 y medio Vuelve a cruzar Sotamano Sotamano de Irujo Mejor cruzado Que el de Aymar Ahora de aire Dos paredes Será difícil de llegar Será difícil de llegar Porque esta pared izquierda Es Una cosa increíble El 9-17 Cuando ha tocado pared Hemos visto el efecto Que le ha dado Bueno no parece Que le duele a la rodilla ¿No? En este tanto Por lo menos No se ha notado Hay algunos Del público Que le dicen a Imar Vete Vete por la otra puerta No hombre Seguro que si No tengo ninguna duda Que si ahora Aymar Hace Irujo 3-4 tantos Pues haga una cosa Por el estilo No me extrañaría Ha jugado un tanto Muy bueno Irujo Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues Esa incógnita Siempre queda Y quiero decir Oye Si tienes una tendinitis Ahí está Bien Hay que poner una excusa Entras Estás 3-4 minutos Desaparecido Vuelves Y ganas el tanto Rompes la racha Del contrario Se intenta limitar Esas cosas Pero Pero no sé Que fórmula Habrá que buscar Así es Se lanza Irujo al saque Bota en el 4 y medio Le cruza mucho Aymar De izquierda De aire Desde el 4 Escapada Perfecto Sujeta perfectamente Aymar Aparece Irujo Aymar De sotamano Aparece Ahora busca el gancho Dejadita en el rincón Llega Irujo Y se le cruza De la vez Se le ha cruzado De una forma Descarada Diría yo Sí, sí Eso iba a decir Porque al final Lo que decimos siempre Si has perdido el sitio Es que lo has perdido Y se le ha ido fuera Le dan tanto a Irujo Sí, sí Creo que ha sido clarísima Ha ido a la tabla Ha ido a la tabla Y se le ríe Aymar le dice Por favor No te pongas delante Le hace un gesto Con la boca Como diciendo Venga, venga No me cuentes Milongas Que La verdad Es que ha sido Un cruce Muy irregular El de Irujo Luego Lo ha intentado Se ha defendido Bien Y aquí El último gancho Se le va a fuera A comprar Clarísimo 10-17 Ahora Tanto de saque 11-17 Le ha cruzado bien Ahora Segundo tanto de saque Sí, ahí Yo creo que Aymar Este saque Probablemente No vaya para adelante Porque Son pelotas Que si le deja botar El saque Se le va a quedar Más o menos Para restar En el 7-15 Y de ahí Con un buen golpeo Si evitas La siguiente entrada Fíjate Will Le está diciendo A Irujo Atento al oído Que ya te avisarán Si se va para adelante Con tanta agulla Es difícil Es imposible Es imposible Ahora se queda atrás Es que estaba clarísimo Y resta del 7-15 Sin dificultad Aymar en el 7 Golpea otra vez Hasta el mismo sitio Uy Buena por poquito Entra de aire Pelota clara Para Irujo Dejada Se la ha visto Se cae en pared Como ha metido Cintura Aymar A buena Irujo Y error de Aymar Cuando quería terminar 12-7 Le dice Íñigo Abad Que vamos a parar Esto hay que parar Vamos a ver Ese derechazo De Irujo Que ha riesgado Que ha riesgado Arriba Pero ha sido buena Yo creo Sí, sí, sí Ha sido buena Sin ninguna duda Sí, ahí está Sí Ha sido buena Pero fíjate Por qué poquito Por un bebo 12-17 Solifica descanso Aymar Y se sienta No se ha ido De la cancha Parecía que en este Fronton tan grande No se iba a notar Cuando animasen A uno o otro pelotario Pero ahí se les escucha Se les oye bien Ha llegado difícil Y ha metido Cintura muy bien Lo que pasa Que la respuesta Ha sido muy buena La respuesta es buenísima La respuesta ha sido Muy buena La de Irujo Ha querido finalizar Con ese último gancho Aymar Y no es extraño Que falle Después de la trotina Que llevan uno y otro Sí, porque luego La respuesta era buenísima Había metido Mucha fuerza Mucha altura La pelota Y ya en el 4 Esa pelota Tener esa Con esa dificultad Hacer lo que Aymar Pretendía hacer Es muy difícil Vuelve Aymar A la cancha Mira Esa chica Se aburre No creo que se aburre Es imposible Aburrirte hoy aquí Eso es un gesto De sueño Ahora ha dormido poco ¿Habrá andado Donde no tiene que andar O qué? ¿Cómo puede abrir Uno la boca En un espectáculo Como este? No me fastidies Hombre También los cámaras Han encontrado A la única Que había Entra de aire Aymar Irujo Vuelve a cruzar Mucho Sotamano De Olaizola Irujo Formidable El derechazo Formidable El derechazo 13-17 Gran derechazo De Irujo Lo que está claro Y está quedando Clarísimo José Cho Que todo lo que hemos vivido Estas 3-2 semanas De que si yo tengo La mano mal De que si el otro Yo tengo el hombro Del otro la pierna Nada Absolutamente Nada de eso Ha sido Intentar Que darse presión Intentar El rival es favorito Pero en la cancha Aquí estamos viendo Dos flotaris Plectoritos Muy largo Viene para atrás Aymar Resta Abriéndole al ancho No está mal Evitando la entrada De aire Le cruza muchísimo Ahora Irujo Otra vez a bote Hasta el 7 Aymar Seis y medio Buen derechazo Desde el 7 Irujo Va a buscar el aire Pero es difícil Gancho Corre Irujo Le cruza muchísimo Hay que recular Se la quita de encima Domina Irujo ahora Mal sitio va A buena Eso será imposible Mucho Aquí no hay nada Imposible Irujo Aymar Increíble Irujo otra vez Aymar Que suelta la zarpa Los dos cansados Cada vez más lejos Y tanto de Irujo Los dos cansados 14-17 Un duelo titánico Un tanto durísimo 14-14 Irujo 17 Aymar ¿Qué te he dicho? ¿Qué has hecho? Ahora se va a ir Es como si Como si supiéramos Como si hubiéramos visto La película Desde antes No, esto estaba visto Que iba a pasar Pregúntale ahora A doctor Chema A ver Que tendinitis Tiene Aymar Ahora dirá Que tiene un golpe No sé dónde Y que se ha ido A poner una venda No está bien No está bien Por parte de ninguno De los dos Ya, pero Si te dan el camino Efectivamente Tú lo que no puedes hacer Es que uno juegue Con unas armas Y tú con menos Hombre, y el juez Tampoco puede decir nada En estos momentos Claro Y todos somos conscientes De que no pasa nada Todos tienen que jugar En igualdad de condiciones Y si uno aprovecha Unas tretas El otro ¿Por qué no? No le estoy pidiendo Ahora a Aymar Que se cruce En el siguiente pelotazo A ver si me entiendes Pero bueno Si él se ha ido Antes a vestuarios Además por un camino Muy largo Pues cómo se lo vas A impedir al otro ¿No? Llevamos en total Doscientos treinta y tres Pelotazos a buena Ha golpeado Setenta y seis veces De aire Irujo Y ahora Menos Olaizola Sesenta y ocho De aire El partido se pone Otra vez Cincuenta Perdón Cincuenta de aire Olaizola más Irujo 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 Treinta y nueve De aire Eso Me equivocaba Ahí en el dígito Ya son doscientos treinta y tres Pelotazos también En total Puede exigir bastante tiempo en vestuarios Juan Carlos Igual más que la tendinitis O por ahí Sí, no, ya sale Menos que lupus Pero más que la tendinitis Menos que la tendinitis Así Diecisiete Tiene Aymar Acaba de lograr el décimo Cuarto Irujo Catorce Diecisiete Veremos si tiene el mismo efecto La parada de uno y de otro El partido está muy abierto en estos momentos Un error Se paga caro Muy caro se va a pagar Muy caro Aizola segundo colocado en el siete Se lanza para adelante Sotamano Irujo Sotamano izquierda Ahí va el gancho Irujo otra vez delante El público que protesta Sotamano aparece Irujo viene hasta el cinco Muy bien Aymar en el siete Con altura No está mal tampoco eso Arriba A la chapa Yo creo que ha vuelto a dar otra vez En la chapa de parada izquierda Dieciocho Catorce Se la ha jugado en la losa alta Y por poquito Error de Irujo Sí Además le había presionado Aymar Ha visto Irujo perfectamente Como Aymar Adelantaba su posición Con toda la intención De que le iba a entrar de aire Y de ahí como hace el gesto Que se va hacia adelante Para evitar eso Para evitar eso Le da tanta altura Que por poco Bueno pues el descanso de momento Ha tenido el mismo efecto El mismo efecto Por lo menos de entrada Dieciocho, catorce Cuatro tantos arriba Falta de cuatro Para la victoria Aymar Olaizola Real se acaba el partido Bueno eso ya sería Mucha similitud Queremos ver más partido Estamos disfrutando Se acaba botando En el cuatro y medio Se adelanta Irujo Bote Enorme Vaya resto Madre mía Lo vuelve a cruzar Tiene que recular No mucho Hasta el cinco y medio Aymar al siete Ahí va a buscar el remate Irujo Paradita Va a llegar Aymar Pelota clara para Aymar La pone muy lejos Bolea Espera con calma Olaizola Enorme el zurdazo Otra vez de Irujo Es que le saca el cinco Ahí eh Otra vez de izquierda Mira donde le pone Es que le pasa Le pasa Le ha pasado Es que Vaya sopapo Que le ha metido Le ha metido tal sopapo Que lo ha sacado de sitio Totalmente El zurdazo de Aymar Ha sido El de Irujo Ha sido tremendo Le ha venido la pelota Tan encima Tan rápido Le ha sorprendido Que no le ha dado tiempo A colocarse Ha sido espectacular Es increíble La fuerza que este chico Tiene en esa postura Mira eh Aquí fíjate Que castañazo le da eh Bien Pero le da tiempo A colocarse Golpea muy bien otra vez Y el siguiente Es que le saca de sitio Mira Donde le viene la pelota Como solemos decir Mordiendo la garganta No se si no ha tocado Raya eh Ese bote No 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 ha tocado La garganta Ha botado tres y medio Así Pero ha resbalado Una barbaridad 15-18 Recupera el saque Irujo Partido precioso Partido de un nivel Altísimo de calidad Y también de emoción Si de calidad Altísimo Muy pocos errores Para el tipo de Jugadas De los que estamos viviendo Saca Irujo Le cruza mucho Y a buena Dos paredes Tanto de Irujo 16-18 Se podía haber liado Él no se ha liado A pesar de que venía la pelota Un poquito tontita A la hora de votar Ahí se podía haber puesto nervioso Alguien Pero Irujo No 16-18 Aquí el saque que resta Ha ido bien colocada Al peor sitio Mucho más no se puede hacer Pero Lo normal es que no la juegas Ni la toques 16-18 18-18 Aymar Se queda atrás Lo que pasa es que Quitar de ahí El aire es difícil No acierta Si de ahí ya llegas Paradita Tampoco acierta Ahora también Irujo ha hecho un gesto Con la cabeza Diciendo Tú también te cruzas La pelota Sigue en el tanto Sigue vivo este Buena volea Aparez De León Ahí va Llega Irujo Casi le pasa A buena Aymar Madre mía Que tantos Hemos volado A buena Se cae Se cae Se ha resbalado Irujo Pero Que esfuerzo El de los dos Esfuerzo titánico El que ha hecho Que aplauda Todo el público Impresionante Lo que estamos viviendo Es el deporte Más bonito Del mundo Fíjate Que es difícil Jugar mano a mano Jugarlo bien Cómo juegan Estos dos 19-16 Yo creo que Irujo También ha intentado Cosas muy difíciles O sea Bolea a dos paredes Todo era difícil Porque Aymar Ha corrido Prácticamente A la vez Que la propia pelota Ya verás Cuando nos sirvan Nuestros compañeros De realización Ahora La repetición De los últimos pelotados Fíjate Lleva buena esta pelota Y ya está corriendo Aymar Se está corriendo Corre como un poseso Y a pesar de que Esta pared izquierda Es muy traidora La pelota se iba Y ahí Irujo Lo intenta todavía Pero Le cruza muy bien Pero Yo creo que Si no resbala Hubiera tenido Alguna opción Irujo Si Si no resbala Aunque era muy mala La pelota hubiera tenido Hubiera tenido Una opción Ha venido desde luego El resbalón En el peor momento En el más inoportuno Para Irujo Que está crecido Está jugando Una barbaridad Ahora Igual que Aymar 19 Olaizola Segundo 16 Martínez Esa fibrosis En mano izquierda Que evidentemente Ha mejorado Una barbaridad O desde luego Se ha puesto Muy bien Los tacos Porque Vaya zarpazos Que le está dando De izquierda De aire No hombre Íñigo Nalda El exmanista Vitoriano El saque Se va a convertir En una jugada clave Ahora Siempre ha sido Jugada clave En el mano a mano Sí pero con estos dos En este partido más Y a estas alturas Más todavía Si cabe 19 Tiene Olaizola Tres tantos De ventaja A falta de tres Para la victoria 19 16 Saca Aymar Ahí está Botando En el 4 y medio Se adelanta Irujo Mucha altura Le cruza Enorme Enorme Increíble Lo que ha hecho Y le ha liado Ahí va Lo que ha hecho Irujo Estaba la impresión De que la enganchaba Enganchar Lo que ha hecho Yo creo que se la ha enganchado Un poco Las dos veces Fíjate donde se va La pelota Vaya tanto De Irujo 17 19 Es increíble El resto del saque Me recuerda Aquel tanto Del primer partido De parejas Que metió del 5 Aquí mismo En este mismo escenario Sí Me ha recordado un poco Un poco la misma jugada Porque el resto de saque Ha ido a lo que saliera No va a sacar 17 19 Le cruza Le cruza mucho Aymar Se la quita de encima Pelota muy clara Para Irujo Golpea largo Sotamano de Aymar En el 6 Hacia pared Se la juega Aymar No acierta ahora a bajar Le cruza mucho Aymar Irujo Por ahí tiene un arma Aymar Gancho tremendo Llega Irujo Bolea Abajo 18 19 Todo lo ha hecho bien Pero Le han faltado Esos 4 dedos De altura A la bolea Y es que además Tenemos emoción El remarcador 18 19 Trabajo enorme En defensa Ahora Irujo Ha llegado Ese gancho De Aymar Ha sacado el tanto A base de lucha Es muy bueno Este gancho Mira donde le manda Totalmente fuera Es que golpea muy bien Golpea tan bien Que le obliga Le obliga Un y todo Ha ido a terminar Es lo que tenía que hacer La cancha estaba vacía Y se le va abajo 18 19 Vuelve a la carga Irujo La pelota todavía está en manos De Olaizola Segunda Ahora se la da Irujo Va a sacar Juan Ahí está el campeón Rotando en el 4 y medio Se queda atrás Saca corto Casi falta Por poco Puede pasar a dominar Aymar ahora Mete cintura Irujo Irujo Otra vez Aymar Con altura En el 7 De derecha Irujo Aymar Olaizola Cuadro 6 No encuentra altura Pues cansancio también Irujo Va a buscar el aire Paradita Va a llegar Irujo Otra vez de aire Aymar A los pies Hay mucho cansancio En los dos Es un tanto muy duro Este Daniel Vaya zurdazo Vaya zurdazo A buena Va a llegar otra vez Aymar Pide en oxígeno Le cruza mucho Tanto de Aymar Tanto de Aymar Vaya tanto Otra vez Todos son hermosos Unos más que otros Y yo ya no sé si No hay calificativos Irme de aquí Ponerme a aplaudir Esto es una auténtica Maravilla 20-18 Cuarto descanso También para Irujo Bueno pues les queda Solamente uno Qué esfuerzo también Agónico el de Aymar En este tanto Cómo ha luchado Sí los dos El propio Irujo También ha hecho Un gesto Diciendo Es que no podía Hacer más Es que se han movido Pelotas Dificilísimas Hay un poquito Igual con excesiva Facilidad No sé quién va a ganar Pero yo creo Que el que pierda También se puede Ir satisfecho A casa Sé que va a ir Muy triste Sé que va a ir Muy Enfadado incluso El que pierda Pero puede irse Muy orgulloso Sí Satisfecho no irá No es imposible Pero sí los que vamos a ir Satisfechos Tiene tal importancia El partido Y sobre todo Después de haber hecho Cualquiera de los dos Tantos méritos Tanta demostración De calidad Perder el partido De hoy Pues es un disgusto Tremendo Y se irá muy disgustado El que pierda Pero puede irse Con la cabeza Muy alta Eso por supuesto Están haciendo un encuentro Magnífico los dos Y los que sí vamos a ir Satisfechos Somos nosotros Porque el partido Que estamos viendo Qué suerte Estamos teniendo Nosotros Que estamos aquí Qué suerte Poder ofrecerles A todos ustedes Amigos de Nitro Un espectáculo De este nivel Pocas veces Habrá habido Un partido De esta calidad Mano a mano En el campeonato oficial Muy pocas veces Joaquín Sí La verdad Que estamos viendo Unos golpeos Unas jugadas La capacidad física Todo es tan difícil Y todo lo hace tan bien Increíble Estamos La verdad Que es un deleite Ver esto Es un auténtico Va a sacar a Imar La pelota está en sus manos Vamos a ver Va a buscar altura Va a procurar cruzar Como antes Sirujo Yo creo que se va a lanzar Para adelante Es la última tónica De sus Sí, sí Está siendo esa De sus intentos Ya no se quiere quedar atrás Porque entonces el remate Es fácil para Imar Corre para adelante Le cruza Ahora con menos altura Y tanto de saque Le ha cambiado Le ha cambiado la jugada Ahora le ha sacado Más bajo Un poco más de costado Buscando pared izquierda Más directamente 21-18 Tanto de saque Que es el cuarto Pocos tantos De saque Además Con lo bien Que han iniciado Cada tanto Dos para Irujo Cuatro para Olaizola Va a sacar Olaizola Segundo Vuelve a adelantarse Le cruza otra vez A Imar Está magníficamente Irujo Corre para atrás Irujo Bien de izquierda A Imar le baja los pies Pelota clara para Irujo Dejada abajo Se acabó el partido 22-18 Pasa a la semifinal Olaizola Segundo El campeón Que pierde Por este año La oportunidad De hacerse Con la quinta chapela